Gracias por estar aquí, por su paciencia, por su tiempo. Bien, pues, trabajando como, pues bueno, pues nos gusta en el escenario, es la mejor terapia. Oye, ¿diste aquí? Acá de frente, bebé, de frente, bebé, obvio. ¿Le tapo, le tapo? Exacto. ¿El videollamada lo viste? Este, sí, un ratito. Un ratito lo vi. ¿Te dio algún regalo especial o te hizo algo especial? Bueno, pues, este, pasamos ahí un ratito y ya saben que detalles no puedo entrar mucho, pero sí, ahí tuve la oportunidad de verlo un ratito. Oye, ¿y si hablamos de tu historia? ¿Cuándo te buscan los ex, dices que tienen carta de recomendación o que te buscó algún ex o qué fue lo que pasó? No, 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 no es nada personal ni dedicado a nadie, simplemente pues son trendings de TikTok o que los hacemos y para divertirnos y reírnos un ratito. Obviamente en algún momento, pues, a todos nos ha buscado algún ex, ¿no? En algún momento de la vida, no digo que a mí ahorita ni nada. ¿Has regresado con algún ex o no? Alguna vez sí, pero no, ya no, no lo vuelvas. No, no, no es recomendable porque como dice, ¿no? Este, es como cuando vendes una moto, pues ya, si la quieres volver a comprar, pues tiene más kilometraje y se descompone más fácil, ¿pa qué? Oye, Miguel, sonaba fuerte tu nombre para la Casa de los Famosos. ¿Estarías en la Casa de los Famosos o no estarías? No, no, no es cierto, no voy a estar en la Casa de los Famosos. Voy a estar en un reality que se llama, es de, bueno, vamos a estar varias cantantes y actrices que se llama Las Indomables, que voy a estar junto a Yuri, Pati Manterola, Alicia Machado y ahí vamos a estar, ¿no? Con Zuleika Rivera, este, y con la Negrita Linda que también va a estar. Y vamos a estar ahí en, 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 en cerrada una semana. Oye, pero claustradas. ¿Hay ganas de estar sin hacer la propuesta con este reality? Bueno, mi reality, el de mi vida es, pues, es el que estamos haciendo también, este, la preproducción ya del primer capítulo y, pues, bueno, la idea es, pues, mostrarme, ¿no?, tal como soy. Oye, Nínel, cuéntanos un poquito, ¿te gustaría estar en la Casa de los Famosos? Sé que ya estuviste en el pasado. No, no, pero sin ganas, sin ganas ya de estar. No, 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 bueno, siempre dicen que está bueno, es de beber, pero no se me antoja para nada, mi libertad no tiene precio, la verdad, digo, aquí con Las Indomables es una semanita, ¿no?, como quiera se pasa rápido, estoy con compañeras que ya sé que, pues, que son lindas y que nos llevamos bien y, pues, ya. Oye, Nínel, pero ahí van a... ¿Cómo ver eso? Sí, totalmente, recién levantada, de todo, y van a saber muchas partes de las historias que no se han contado, que no se han podido expresar, y en su momento no se contaron. Oye, Nínel, pero dicen que mujeres juntas, nilipuntas, y, pues, ahí hay muchas que han competido, ¿no?, entre ustedes por ganarse cariño del público, ¿no? Pues, que yo sepa, ¿no?, la verdad que el casting está súper bien, yo me siento muy contenta con las mujeres que están, y, pues, imagínate, a Yuri la amo, fue mi pastor durante muchos años, Patty trabajado con ella, Alicia, pues, vivimos en Miami, las dos nos hemos encontrado, nos vamos a cenar juntas, este, Zuleika, pues, bueno, he compartido menos con ella, pero es una divina, ¿no?, ya nos escribimos ahí. Pero los conflictos no faltarán, ¿no?, tú dispuestas. Pues, pues, no lo llamaré a conflictos, espero que, pues, nos vamos a abrir, ¿no?, todas, vamos a estar ahí conviviendo en un lugar bien bonito, y nos van a llevar una casa muy linda, muchas cosas muy bonitas. Oye, ¿cómo va tu página de OnlyFans? Bien, el OnlyFans va súper bien ahí, gracias a Dios y a los fans, ahí estamos consintiéndolos cada mes, mes con mes, ahí están. Oye, ¿qué es la abrina que ya aceptaste colaborar con ella? Sí, que te mandó mensaje, le dices que vengas a pensar. Muy linda, le mando un abrazo a Sabrina, adorada también, ¿no?, es muy, muy, muy exitosa en su OnlyFans. Oye, ¿qué querías tener amigas mujeres? Por este medio es complicado tener amigas mujeres, ¿cómo se creen que sí es complicado? Sí, mucho, totalmente, no nada más en este medio en general, en la vida, es difícil, y yo creo que cuando tenemos verdaderos amigos hay que valorarlos, ¿no? Oye, ¿pero si quieres aceptar este trío que puso Sabrina? Este, no, no, ahora sí que no tengo como registro del tema, pero le mando un beso. Dice ella que te invito a hacer un trío con su esposa. Ay, Dios mío, no, no, qué barbaridad, no, no, no. Tanto así no llego, tanto así no llego. Yo respeto y, bueno, cada quien, y te digo, ella es muy exitosa en lo que hace, pero no, no, tanto así. Hoy te volví de viral, Inel, otra vez. Otra vez, ¿qué hice? Otra vez, porque Edwin Cass fue comparado contigo porque se puso mucho Botox en la cara. Y ustedes, ¿cómo saben cuando te pones mucho Botox? Por ejemplo, ¿tú sabes cuál es el efecto? No, yo te pregunto a ti, ¿cuál es el efecto del Botox? Te quito la arruga y ya me puedes. Es que, yo les invito a que lean, o sea, el Botox no se puede notar cuando tienes mucho, porque eso es una toxina que hace que los músculos se, sí, se paralizan o se atenúen y no tengas tanta jesticulación, pero si se refiere a los fillers, al ácido hialurónico o a, mejor este, hay que leer para que vean lo que quiera, que lo impasa lo que quiera, él ya está más allá del bien y del mal, ¿no? Pero se molestan el tipo de cosas que luego la gente te diga que... Ay, hombre, da lo mismo, mira, la que puede, puede, y la que no, queso. Ay, hombre, da lo mismo, mira, da lo mismo.